¡Gracias! ¡Gracias! Y así va todo campeones, el Tour de France, espero que les haya gustado, los videos que subí anteriormente, así que ya saben, adelante campeones. Aquí tenemos el helicóptero aquí arriba. Lo está grabando a todos. Ya por aquí no hay nada, ya no hay que hacer, ¿eh? Bueno chicos, esto está siendo muy emocionante, ya vieron más o menos lo rápido que pasa en las bicicletas. Vean los otros videos anteriores, de mi canal Viaja con Denny10x o Yo Vivo con Denny10x, así que ahí vais a pillar todos los videos que he hecho, cuando pasaron las bicicletas, de todo en general. Así que eso es, chao. Es culo, tiene igual. Muy bien. Ya.